Y atención, porque es un momento de la unidad móvil de exteriores, en este caso interiores. ¡Maité! ¡Pisciner! ¡Claro que sí te va a hacer una buena vida! ¡Pensorable! ¿También se emocionó con mi discurso? Me emociono, no, no, con eso no. Con que nos despedimos. Ah, Dios mío, ¿qué es? Sí, estoy como... Yo ya estaba arrancando mi carrera política y me olvidé del programa. Sí, sí, ya arrancaste el programa, ya estás pensando en otra vez. Bueno, bueno. No, no, me emociona. No se cae la lágrima en esta noche. Bueno, vamos a alegrarnos un poquito, se vienen las fiestas. Muy bien. Se vienen las juntadas con familiares. Es un momento de mierda las fiestas. Digámoslo. Es un momento de mierda. Digámoslo, en algún momento, digámoslo, blanqueemos. Pero, mirá, yo te traigo el mejor, la mejor solución. Comprate un carrera de mente, que hoy vamos a jugar un carrera de mente, y juegas a eso toda la noche. ¿Sabés cómo termina la piña? Una reunión familiar. Un jueguito para distender un poco, porque si no van a salir los temas de política y van a terminar todos a las piñas. Sí, es verdad. Un juego, trivia, vacámon, damas. Me gusta. Volvamos un poquito al... Hacés una cosa temática, mucho juego. Y que la gente vaya rotando, como si fuera del barrio. Vos tienes cajos y no podés escuchar a los adultos. Acá nadie va a hablar de política. No, mi familia se actuaba bonita. Una carmes. Una carmes, chicos. Una carmes. Bueno, debido a que estamos terminando el año, obviamente, traje un carrera de mente. Carrera de mente. Ah, hay barrida, me dicen. Carrera de mente. Están enterando en vivo, chicos. A ver. A ver. Carima de siempre. Ah, es verdad. Hay carrera de mente. Contemos la gente que nos estamos enterando en vivo. Esto, así que esto no está armado. No sabemos nada, no está armado. Esto es un carrera de mente de los gatos más importantes del 2019. Ajá. A nivel medios, a nivel digital. Me gusta, me gusta. A ver quién sabe más de esto. Pero ese impulsador, ¿cómo va a cortar? No, yo debería de ir de a uno. ¿Qué opinas? De a uno. ¿Te parece? ¿Odio? No, no, levanta la mano y quizás. No, porque hay opciones. Vamos con Villar. Vamos a arrancar conmigo. La primera pregunta es, Villar, ¿a cuánto estaba el dólar compra el primero de febrero? Esa la C. Hay opciones. Opción número A. No, opción A. El primero es 36,30 la compra. 38,30. ¿De este año? B, 22 la compra. C, 3,50 la compra. La A. 36,30 la compra. Eso lo sabía, yo. Ahora te retrucó. Pero estaban muy felices y no lo sabíamos. Es un hombre de muchas actividades. Te retrucó. ¿Cuándo crees que estuvo a 3,50 la compra? Hay que ir muy atrás. 1, 3,50. No. ¿Y después del 1,1? No, después cuando devaluó al toque con Dualde ya estaría a 3. Llegaría a 3. O sea, 1,40 más C. Dualde Kirchner, ahí, 2002, 2003. Muy bien. Muy bien, Villar. Muy bien. Ya habíamos sacado corralitos. Bien, vamos con la próxima. Suma un punto Villar ahí en el carrera de mente. Tamara, ¿cuál es el artista más escuchado del año en la Argentina? Acá hay cuatro opciones. Opción A, J Balvin. Que lo fui a ver el otro día. J Balvin. J Balvin. Opción B, Ozuna. En de gritos ojos claros. ¿Balvin? ¿Es algo de Balvin? Es algo de... Opción C, el oficial Jules. El oficial Jules. Era lindo el tema. Opción de Bad Bunny. ¿Por eso? ¿Quién es Bad Bunny? ¿Quién es Bad Bunny? Bad Bunny. ¿Quién es Bad Bunny? No sé quiénes son. Ninguno de los que nombraste. ¿Quién es Bad Bunny? ¿Quién es Bad Bunny? ¿Quién es Bad Bunny? ¿Quién es Bad Bunny? Entre la y la de esto. No, pero una tenés que elegir. Una. La. La. La, dice. Balvin. Bueno, la respuesta es incorrecta. ¿Quién es Bad Bunny? La respuesta correcta es Bad Bunny, chicos. Es el artista más escuchado del año y ustedes no lo conocen. No sé quién es. Eso es preocupante. Hay una gran brecha. Sí, lo conozco. Una grieta generacional. Fuerte, fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, más que generacional es de buen gusto. Pero no vamos a entrar en esa discursión. Pero no lo eliges. Y dato a colación. Tiro la canción más escuchada del año. A ver, está sonando. No, esto es Bad Bunny. Baby, no. ¿Eso es buen gusto? ¿Eso es buen gusto? Esa canción la canción. ¿Eso es buen gusto? Es de Bad Bunny. Perdóname. No, pero lo cantó lindo. Lo cantó lindo. Pero yo dije entre la y la de medio punto lío. Es de Bad Bunny. Medio punto, medio punto. Hay que aprender a perder también. Bueno, vamos con la próxima. ¿Cuál? No, voy a arrancar con la dama. ¿Cuál de todas estas personas fue la más buleada del 2019? Opción A, Natacha Jait. Opción B, Santiago Bal. Opción C, Elena Ano Nelson. Elena Ano Nelson. No, yo creo. Bueno, no quiero. Yo creo. La persona más buleada en el 2019. Santiago Bal con Belarga, chicos. ¿Para quién le está preguntando? A vos, sí. Ah, Natacha Jair. ¡Muy bien! Muy bien. ¡Chau! ¡Muy bien! Recordemos que... Se va por la puerta grande. Tampoco un plan de noven. Vos sabías todo. Recordemos que ahora comenzaron a la noche esta vez. En Ano falleció y generó como un... Sí, claro. Y bueno, y dato... En Ano, ¿cuándo falleció? Ah, y yo creo que... Él le sigue la carrera. Él sabe mucho de eso. Una vez en un boliche... No, no. No, no. Yo creía. No, no. Lo estaban pasando. No llegué. ¿Lo estaban pasando? Yo no fui buen artero. No, pero está bien. Y yo creo que 2009... Ahí murió. Está muy bien. Vení muy bien, pero no. 2006. Estados Unidos falleció en el 2005. Bueno, esta muy fácil. Sabía todas las otras. Esta no la voy a saber. ¿Cuál fue la película que más fuimos a ver los argentinos en el 2019? Con la C. Opción A. Adventures Endgame. Qué bien. ¿Cómo lo puede decir? Adventures Endgame. Lo puede decir en catalán, ¿qué? Sí, joder. Es bello. ¿La perla A? Toy Story 4. Opción B. C. Crímenes imposibles de Fedeval. Que está buenísimo. Otra vez, Val, chicos. Es buena. Son mal a vos. Che, la industria nacional, viejo. Son mal a B. Opción B. Toy Story 4. ¿Estás seguro? Estoy segurísimo. No, 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 no. ¿Estás segurísimo? ¿Quién acá apuesta a Toy Story? No, yo. Yo no, yo no. Soy convencadores. Está bien, Campo. Voy con ustedes. Bueno, lamentablemente comunico que acertó el. Yo lo he hecho. ¿Por qué lamentablemente? No puedo creer que no lo harían. ¿Por qué lamentablemente? No, porque el resto... Porque te quería mover para allá, Campo. Pero te cuento un dato. Esto es increíble que no lo sepan. Yo la fui a ver al cine. Toy Story marcó un récord histórico. No me digas. Es la película más vista en la historia. Flojita para mí, debo decir. De los cine. Muy flojita. Mucho boca a boca. Más de 6 millones de argentinos la fueron a ver. La más floja de todo. Y así se convirtió en la película. De la saga, la más floja. Pero, pero... Estaba ganando el story y ahora está ganando entre navajas y secretos. La película. Mira, bueno, dato. Te la recomiendo. Está muy buena. Vamos a chequear esto. Vamos con la próxima billar. Mañana hacemos otro y chequeamos. ¿Cuál fue la frase más buscada en Google? Comenzando en cómo. Viste que muchos googleamos cómo, ta, 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 ta. ¿Cómo hacer? ¿Qué miedo me da? ¿Dónde termina eso? ¿Cómo hacer huevos de Pascua? Sí, porque se disparó el huevo. ¿Cómo van las elecciones? ¿Cómo? Opción C, ¿cómo salió el pacachispas? ¿Cómo? Un abrazo a los hinchas. Iría con la B. Está un poco creíble en las encuestadoras. Sí, sí, sí. Muy bien, está a viciar. ¿Qué afilado está? Está muy afilado. Espectacular. Muy afilado. A ver que sí. Bien, vamos con la próxima. A ver. Tamara, ¿cuál fue la serie? ¿A qué hora vamos, chicos? No, dos más, dos más. Ya estamos bien. Terminamos, ¿está bien? No, sí, sí, yo para saber. Bueno. ¿Cuál fue la serie más googleada del año? Opción A, Chernobyl. Opción B, Game of Thrones. Opción C, Betty la Fea. Decide Betty la Fea, la vi. Yo tengo una idea. Chernobyl. Última. ¿Por qué le dicen en ruso? Chernobyl. ¿Por qué le dicen en ruso? Chernobyl. 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 Sí, obviamente, esa es la... Para mí la mejor serie del año, Chernobyl. Sí, por eso, Betty la Fea está en Netflix y ahí repuntó. Pero, sí, obviamente, Chernobyl y realmente generó una ola de turismo, de hecho. Sí. Es impresionante. ¿Ah, sí? Chernobyl, obviamente. Que no decoraban el tren. Tato muy soviético. La ola y sí. Muy soviético. Dato, adivinen de cuándo es la Betty la Fea. De... Noventa y cuatro. No. No. Ah, nene. No tengo idea, chicos. Dos mil... No, no, pará. Te echó por huevo, blanco. Dos mil... Pará. No. Yo tenía... Noventa y nueve, chicos. Vamos que el tiempo quitar. Vamos, listo, listo, sí. Bueno, y la última. A ver, es que no hay que poner. Rubía negro, eh. Vamos con la última azucarca. ¿Qué fue lo más buscado en todo el 2019? Es como la pregunta de cierre. Lo más buscado en 2019. Sí, ya te digo. Opción A, Copa América. La C. Opción B, ¿dónde voto? Opción C, Hernán Villar. La C. La C. La C, voy por la C. Sí, Villar está buscado por las fuerzas policiales, federales y demás. Por algunas chicas. La A. Yo te diría que... Diría a la B, pero voy a decir la A. Copa América. Última... Sulta. Última. Sí, bueno, correcto. Esa es la clase más importante. Es una locura. Es fanatismo de los argentinos. Qué locura. Así que, bueno, esto fue divertido. Se fue a negro, campo menos. Esto fue divertido, así que háganlo en Navidad, Año Nuevo. Ah, pensé, sí, acá no nos quedamos. Dale, dale. Bueno, eso. Bueno, eso. Bueno, eso. Bueno, eso. Bueno, eso. Bueno, eso. A mí me gustó. Con moderador. Nos olvidamos un ratito de la situación política. El 24, el 24. ¿Vamos a hacer un día de la cosmímica? Sí. Ah, bueno. No, no, no voy a estar acá, pero ni importa. ¡Gana campo la vida! Invítenos a todos. A todos. ¿Norte? No. Bueno, chicos. ¿Eh? No, me voy, me quedo acá en la costa. Ah, sí. ¿En la costa Argentina? Sí. Qué raro usted de cabotaje, porque usted siempre... Porque está conmigo. Ahora es la impuesta. Porque se ve que te pegó el 30%. Pausa, chévatelos en un sentido como cada noche en el canal de la ciudad.